Hola, Festival de Torruya de Montgrit. Hola, ¿qué tal? Somos Joaquín. Y Elisa. Somos directores y creadores de la compañía La Maquinés y queríamos dar nuestra más sincera felicitación a este festival. Por eso, 40 años de festival. 40 años, son muchos años, Elisa. Sí. Pues bueno, sobre todo es un festival que nosotros tenemos muchísimo cariño porque hay detrás de este festival una calidad humana impresionante y es un festival con el que hemos estado prácticamente con todos nuestros espectáculos. Un referente nacional y yo diría que mundial también. Y digo, vamos, mundial, interestelar y galáctico. Impresionante. Entonces, bueno, nuestra más sincera felicitación por esos 40 años que ya son muchos años y ya tiene pues una madurez como festival que... Indiscutible. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. 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 Gracias por ver el video